¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola, hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy día de Copa Sudamericana y de Copa Libertadores. Y por supuesto, estamos con lo que dejó el partido entre Argentinos Juniors y la Católica. Universidad Católica que visitó la paternal en busca de tres puntos. Porque si sumaba menos de eso, si sumaba un empate, no le servía mucho. No le servía mucho porque estaba con obligación de salir a ganar. Por supuesto que el empate lo dejaba en igualdad de condiciones con Atlético Nacional, pero no servía. No servía. Hoy había que ganarle al puntero del grupo. Había que demostrar que estás a la altura del grupo de Copa Libertadores. Como siempre, yo soy bastante objetivo con las cosas. Y yo venía diciendo que para mí Universidad Católica no venía demostrando un nivel de Copa Libertadores. Sin embargo, hoy ganó al estilo Copa Libertadores. Hoy fue contundente, fue efectivo en la única jugada de gol que tuvo el partido. Porque fue un partido apagadísimo. Les voy a ser sinceros, apagadísimo. Me dormía vinando el partido. Les soy completamente sincero. No tengo ningún problema en decírselos. La verdad es que jugó muy mal Argentinos Juniors. Y jugó muy mal Universidad Católica. Estaban acomodados en la defensa, pero no se atacaban. Parecía como que no se querían dañar, digamos. Y Universidad Católica es lo que le viene faltando últimamente. Le falta gol. Le falta esa chispa que necesita. Y hoy llegó a través de San Pedri. Después podemos hablar si estaban offside, si no estaban offside. Lo cierto es que esto es lo que hay hoy en día acá, en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana también. Hasta octavo de final no se juega con VAR y terminan pasando estas cosas. Y por supuesto que con VAR también te pueden cagar porque quedó demostrado en el fútbol. ¿Por qué? Porque el VAR lo manejan personas. No lo maneja una máquina. El VAR lo maneja una persona. Y la persona es la que decide. Entonces, si vamos a los hechos, con o sin VAR, siempre terminan pasando cosas. Entonces, así como cuando te benefician, vos festejás. Cuando te perjudican, muzarella y ya está. ¿Qué se le va a hacer? Es así. Pasa. Le pasa a todo el mundo. Le pasa a todos los equipos. Después me puede decir, pero a este lo caga menos. Y bueno, a veces se fallará menos, hermano. Pero es así la cosa. A todos los cagan. A todos de la misma manera. Y en este caso, le tocó una favor a la Universidad Católica. Termina ganando 1 a 0. Se pone con 6 unidades. Segunda posición. Atrás de Argentinos Juniors. Y si les parece, vamos a ver el gol. Porque la verdad es que si quieren ver un resumen del partido, no lo van a encontrar. Porque no pasó nada. Lo que les puedo contar un poco, si quieren, analizándoles el partido, así lo pueden ver en su cabeza. En el minuto 28, hasta ese momento, hubo solo una chance de gol. El que cerró muy bien abajo. No me acuerdo bien quién fue el que cerró abajo. Pará, eh. Creo que fue Cornejo. Cornejo que cierra bien abajo. Y no llegó Sandoval. Si no me equivoco, fue una jugada así. Y hasta ese momento no había pasado nada. Y en el minuto 28 lo echan al demonio Auch. Bien echado. Y mucha imprudencia por parte del demonio. Que a veces se les mezclan los cables. Si termina pasando estas cosas. Y en el minuto 74 pasaba esto. Agarraba la pelota en el mediocampo. El Lulia Wed. Muy conocido en el canal, por supuesto. Ex Racing. La cabecea muy bien al medio. Creo que es Pollo, si no me equivoco. Y termina metiendo el gol San Pedri. Espectacular. Un lindo gol. Después podemos, como les digo, repasar la ubicación. Si la podemos repasar. Pero lo importante es que termina siendo un gran gol. Un gran gol de San Pedri. Que estaba en el lugar que tenía que estar. En el lugar donde está el 9. Es donde estaba el señor San Pedri. Y termina metiendo el gol de una gran manera. Como les digo. Es un 1 a 0 que le ayuda y mucho a la Católica. En la tabla de posiciones del grupo F. El grupo de la muerte. Por eso grupo F. Atlético Nacional. Frente Nacional. Están jugando ahora, mejor dicho. Lo van a poder ver en el canal, por supuesto. Lo vamos a traer. Así que, como les digo. Cuando termine el partido. Media hora después. Entran al canal y lo van a tener ahí para verlo. Termina ganando Universidad Católica. Se pone segundo con 6 unidades. Si Atlético Nacional gana, lo pasa. Y lo vuelve a depositar en tercera posición. Si gana Nacional. Se pone ahí medio picado el grupo. Porque quedarían todos ahí cerquita. Y Argentino Junior. ¿Está con un pie adentro o no está con un pie adentro? La verdad que la semana pasada les decía que estaba con un pie adentro. Pero hoy está muy complicado. Está complicado. Quedan dos fechas todavía. Y Atlético Nacional y Nacional tienen que jugar todavía esta cuarta fecha. Así que queda mucho por delante. Queda mucho por delante. Veremos qué pasa. Me gustaría que ustedes dejen su pronóstico en los comentarios. ¿Quién va a pasar de ronda en este grupo F? El grupo de la muerte. Me gusta decirle por el grupo F. Claramente. F en el chat. F por Sudamérica acá abajo. Suscríbanse. Activen la campanita. Y como no nos veremos en el siguiente video. Un abrazo a todos. Y chau chau.